Quiero un amor Volver a empezar y recordar los bellos momentos Aquellas tardes y noches de abril Cuando tú y yo nos comíamos a besos A besos A besos Eres el amor de mi vida, por eso lo digo con tanta alegría Eres un ser maravilloso, lo más hermoso que habita en mis días Me seduces cuando me rozas, cuando me tocas, cuando suspiras Me enloqueces cuando me miras y luego me besas de pies a cabeza Déjame decirte te amo, déjame amarte en silencio otra vez Con solo tomarte la mano, alcanzo la luna sin perder los pies Mi bien Quiero un amor Volver a empezar y recordar los bellos momentos Aquellas tardes y noches de abril Cuando tú y yo nos comíamos a besos A besos A besos Eres el amor de mi vida, por eso lo digo con tanta alegría Eres un ser maravilloso, lo más hermoso que habita en mis días Me seduces cuando me rozas, cuando me tocas, cuando suspiras Me enloqueces cuando me miras y luego me besas de pies a cabeza Déjame decirte te amo, déjame amarte en silencio otra vez Con solo tomarte la mano, alcanzo la luna sin perder los pies Mi bien Eres un ser maravilloso, lo más hermoso que habita en silencio otra vez Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video